Capita y Complicated, dejando en el penúltimo lugar al caballo True Identity, mientras que el número 3, Dennis Freed, está en la última colocación. Se defiende Super Grandly, sigue la presión de Chatín por la parte externa, está solamente al pescuezo en 49 exactos para la media milla. Bobby Scandi a la expectativa en el tercero, en el cuarto Tactical Force, al quinto intenta movilizarse True Identity junto al número 7, Capita y Complicated, luego lo viene haciéndoles en parte en Strick y se quedó Space Town en la última colocación. Van al giro de la última curva, por fuera Chatín, por dentro, Super Grandly pelea en la punta, allá viene Bobby Scandi a tratar de comprometer a los punteros en el cuarto, aparece Tactical Force cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, 1-13-3 para los Eiffelon, se defiende Chatín, pero ataca a Bobby Scandi que busca adentro su jinete y trata de meterse en la pelea, Chatín está en la punta, Bobby Scandi en el segundo, en el tercero Tactical Force, se defiende Chatín a Bobby Scandi, sigue insistiendo por la parte interna, pero está crecido el tordillo, Chatín ganó Chatín, número 8. Segundo, 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 ¡No!